Hace unos años Miami aspiró a ser el Hollywood del Sur y casi lo logró porque aquí se filmaron varias películas rompetaquillas y series de televisión mundialmente famosas como por ejemplo Miami Vice o Ballard. Desafortunadamente la legislatura estatal eliminó los créditos o incentivos hace años y muchos productores se fueron a Georgia y a Louisiana o regresaron a California. Ahora se está haciendo un esfuerzo extraordinario para atraer la industria del cine que ha sido encabezado por el comisionado del condado y ex senador estatal René García que está con nosotros. Bienvenido senador, muchísimas gracias. Gracias. Los incentivos estatales eran distintos en el pasado porque tenían que ver con una fórmula del impuesto a la venta que pagaban los 7 centavos que se le devolvía a esta persona. Pero el plan que usted diseñó es diferente. Sí, mira, alcalde, siempre es un placer estar contigo hace tiempo que no estamos en el aire juntos, pero honestamente gracias por la labor que haces aquí para informar y mantener el pueblo educado de lo que está pasando, no solamente aquí en el condado, pero a nivel del Estado y de la Nación. Bueno, pero te digo que sí, mira, hace años atrás cuando yo estuve en la Cámara de Representantes existían estos incentivos y cuando esos incentivos existían, vimos un sinnúmero de diferentes producciones que vinieron aquí a la Florida, particularmente aquí en Miami, no solamente en Orlando porque Orlando tiene sus estudios ahí. Vimos diferentes películas, diferentes novelas, español y inglés. Bueno, ¿tú te acuerdas de, primero, Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys 2, Miami Vice, que fue película? True Lies. Oye, hay una cantidad de películas que se firmaron aquí, en los callos, True Blood. Exacto. Esto todo se firmó, lo firmaron aquí y lo que eso es, cuando hay una película que se está firmando aquí o una novela o un video musical o cualquier cosa que esté firmando, eso crea empleo, crea trabajos, crea una industria que sigue ella misma creando más y más trabajo. Aquí antes había una cantidad de diferentes estudios que ya vemos que esos estudios se han disminuido, han cerrado y es porque los incentivos estos se han desaparecido a nivel estatal y lo que pasa es que los estudios y los productores van, como dijiste al principio, se van de aquí, van a Georgia, van, mira, Georgia, North Carolina, Louisiana. Fíjate que muchas series de Netflix le agradecen al estado de Georgia por la cooperación. Yo me recuerdo, cuando yo estaba en la alcaldía, que estaba el Convention Center de Coconut Grove, que después fue demolido, que se grababa Burn Notice. Bueno, en esa serie, comisionado, contrataban, porque yo los visitaba, por lo menos a 30 maquillistas locales, por lo menos a 10 o 15 choferes de limusina, no, no, eran centenares de personas que contrataban. Claro, y los hoteles, estos artistas tienen que quedarse en hoteles, tienen que, y las amas de casa para esos hoteles, cuando hay que construir un studio, cuando hay que construir los campinteros, todos crean fuentes de empleo. Y por eso, mira, me siento tan contento que nosotros hemos podido pasar esto hace dos años atrás, que hay 10 millones de dólares, que no es mucho para unas producciones, estas producciones de Hollywood, no es mucho, pero allá vemos los frutos que está, la nueva fuente de empleo que está entrando aquí, de las diferentes películas, dos o tres películas que ya se han grabado, y queremos seguir aumentando esos incentivos. Porque, mira, muchas personas no les gustan los incentivos, dicen, ¿cómo le vamos a estar dando dinero a Hollywood? A los ricos. A los ricos, esto es dinero para los ricos, ¿cómo le vamos a dar dinero a los ricos cuando nosotros tenemos a nuestra gente aquí que está pasando tanto trabajo? Sí, pero no solamente es darle dinero, le estamos diciendo, bueno, si ustedes firman aquí y pueden... Y gastan el dinero. Y gastan el dinero, tenemos que ver el listado en cómo gastaron dinero, la cantidad de empleados que usted empleó de aquí, del sur de la Florida, de nuestra comunidad, del condado de Miami-Dade. Después de todo eso, que ustedes puedan proveer todos esos datos, después nosotros le damos el incentivo, que puede ser 100 mil, 500 mil, puede ser un millón, lo que sea, por lo que estén aplicando. Y eso sigue atrayendo a las personas. Y también lo que hicimos con este incentivo, Arcade, es que lo hicimos un poquito diferente porque también queremos tratar de tener más comparación con los productores de Latinoamérica y de Europa. Yo quería hablarle de eso, pero en este momento, porque usted dijo que ya está dando frutos, en este momento Netflix está firmando una serie aquí, creo que de medicina y de médicos y eso, que es una serie que van a poner en Netflix. Paramount está firmando una miniserie y hay otra gente que son productores independientes que están firmando una serie en los Everglades de cazar pitones, serpientes, serpientes, pitones. Sí, y eso es lo que me... ¿Cómo lograste eso? No, mira, lo logramos educando. Mira, yo fui a alguna de las conferencias de películas aquí en el condado de Miami-Dade y yo me recuerdo, cuando yo estaba en Tallahassee, me recuerdo los incentivos hacía y la fuente de empleo que creaba. Y por eso dije, déjeme tratar de hacerlo a nivel local, porque lo que pasa es que muchos en Tallahassee, de partidos republicanos que dicen, no, no debemos estar dando dinero a los ricos. Sí, por lo que pasa acá, de lo que la gente no se da cuenta, que esos incentivos siempre existían. La razón que se van de aquí es, ¿por qué se van a Georgia? La organización Americans for Prosperity está en contra de los incentivos aquí en el estado de Florida. No quieren esos incentivos aquí, pero sí lo permiten en Georgia. Y ellos son basados en Georgia, ¿sabes por qué? Porque muchos de esos estudios están en los terrenos de ellos. Por eso es la hipocresía que yo veo cuando estas organizaciones dicen, no, esto no está bien para Florida, pero sí está bien para Georgia. No, vamos a competir con Georgia, vamos a tener un incentivo a nivel estatal. Vamos a tratar de competir cuando ese nivel, si abrimos una fuente de incentivos de cine o de producciones a nivel estatal, yo te digo a ti que le vamos a pisotear a todo Georgia, porque todos los productores y todas las películas quieren estar aquí en el estado de Florida. Aquí los requisitos son, creo, 60% de empleados, tienen que ser, viven en el condado de Miami. Sí, mira, el incentivo nosotros es que nosotros queríamos asegurar que el dinero se quedaba aquí en nuestra comunidad y que estas películas y estos productores contrataran a las personas locales. Por eso tenemos el número de 60%, el por ciento tiene que ser contratado por personas aquí en Miami-Dade. Ya vamos a hablar, viendo compañías privadas que están pensando de tener estudios privados para la producción, hacer la post-production, la producción. Sí, porque la post-production o la producción, lo que viene siendo la edición. La edición, sí, claro. Eso toma más tiempo y hay que quizás llevárselo a lugares especializados porque no hay tanta gente. Mira, y aquí tenemos una fuente, aquí tenemos programas, Miami-Dade College, FIU, UM, pero particularmente Miami-Dade College, North Campus. Oye, estamos graduando y educando a nuestros niños, pero lo que pasa con esos niños es cuando esos estudiantes, cuando se gradúan, se tienen que ir porque no hay trabajos aquí. Si nosotros podemos crear esa nueva fuente, esa nueva industria aquí, esos muchachos se quedan aquí en esta comunidad. Bueno, entre otras cosas, hay bebidas internacionales que están haciendo comerciales aquí y la gente no sabe que un comercial de estos cuesta hacerlo aquí como un millón de dólares. Sí, no, mira, y lo que cuesta y ese dinero que se queda aquí, pero también cuando se hace una producción aquí en Miami, oye, eso sale a nivel mundial. Y sale la pama y las playas. Y eso atrae más personas aquí a nuestra comunidad para que sigan entrando con el dinero del turismo, sigan entrando y se queda más dinero aquí. Ahora, ¿hay voluntad como gobierno del condado en incentivar esto, además de aprobar lo que usted presentó, y posiblemente en el Estado para volver a atraer a estas personas? Mira, yo creo que ya, mira, Miami-Dade County tiene su incentivo, Broward tiene su incentivo, pero estos incentivos somos bien pequeños comparados a lo que hace falta. Yo he estado trabajando también con Inglaterra, con Londres y con Madrid para tratar de crear una conexión con ellos también, para tratar de traer algunas de esas producciones de Europa aquí en Miami y de Miami a Europa también. Pero son 10 millones que tenemos ahora, incluimos 2 millones en este último presupuesto y ahora están 12 millones. Entonces, lo que hace falta, para traer un incentivo, un paquete de incentivos, bueno, tiene que tener por lo menos 500 mil, 500 millones de dólares. Por eso, Tallahassee, el gobierno estatal, tiene que participar. Yo creo que si ellos ven los logros que estamos haciendo aquí en el condado de Miami-Dade, yo creo que le ponemos un poco de presión a Tallahassee para que digan, oye, ya es hora, ya es hora de abrir estos incentivos. Bueno, felicidades, comisionado, es el comisionado René García, comisionado del condado Miami-Dade, ex senador estatal, con una larga hora, hoja de servicio local y estatalmente. Enseguida regresamos.